Hey hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy Angelo y el día de hoy pues voy a hablarte de lo que ves en el título del video no es clickbait para nada es la realidad y es que si te fijas acá antes donde estaba mi Xbox Series X anteriormente ya no está y es que tal como lo digo en el título he vendido mi Xbox Series X y te voy a explicar los motivos que me llevaron a eso aunque seguro que muchos de ustedes ya lo saben pero antes de eso como siempre tengo que recordarte que el 80% de ustedes que ven este video no están suscritos al canal así que bueno si me quieres ayudar a seguir creciendo y sobre todo a llegar a esa meta 20.000 que bueno creo que es imposible que lo logremos antes del fin de año pero uno nunca sabe ¿no? entonces bueno si alguno de ustedes pues quiere ayudarme a llegar a esa meta dale like y suscríbete ahora mismo porque primero se te va a olvidar si no lo haces ahora y segundo es completamente gratis no te cuesta nada y me estarás ayudando un montón así que bueno habiendo recordado eso te voy a explicar un poco ¿no? pero lo primero que tengo que decir es que si tú eres de los que vas a llegar a escribir a esto pero ¿y a mí qué me importa? ¿por qué me tienes que contar tu vida? disculpa que te lo diga pero si le has dado click a este video un poco tonto eres ¿no? o sea si no te interesa lo que voy a decir aquí para que entras ¿no? y remarco eso porque evidentemente esto va a traer mucha gente dolida fíjense que esto lo coloqué creo que el día de ayer en Twitter o el día antes de ayer diciendo que había vendido el día de ayer había vendido mi Xbox y evidentemente ha salido un montón de gente súper dolida un montón de gente que se ha sentido atacada en lo personal porque yo haya vendido una consola que tenía meses sin usar meses y bueno evidentemente muchos de ustedes dirán bueno pero es que claro teniendo un PC este es inútil comprarse una Xbox ¿ok? pero cuando yo la compré la compré de salida y aunque Xbox ya venía con su digamos tendencia ¿no? que todos sus juegos salieran en PC lo cierto es que cuando una nueva generación comienza siempre es como una página en blanco ¿no? que puede escribirse y uno viene con esa emoción de que oye lo nuevo de Play y lo nuevo de Xbox ¿no? y entonces bueno uno yo que he sido jugador de consolas de toda la vida y que he tenido desde la primera Xbox a la Xbox 360 la Xbox One pues evidentemente quería pertenecer y seguir con el Xbox Series X ¿no? pero el tiempo ha pasado y poco uso le he dado y la estocada final digamos que fue el hecho de que el aumento de Game Pass yo dejé entonces dije yo no voy a pagar esa barbaridad de dinero porque aunque muchos dicen no es que es poco o son tanto a mí me parece mucho dinero para lo que me ofrece el servicio porque aunque tengan muchos juegos los juegos que a mí realmente me interesa jugar en primer lugar suelo comprarlos ¿ok? y si bien es cierto que he descubierto algunos juegos vía Game Pass bastante interesantes ¿ok? no me justifica el pagar esa cantidad de dinero anual por digamos uno o dos juegos cada tres meses que me pueda interesar entonces sigo pagando Game Pass pero decidí pasarme al Game Pass de PC entonces ya en ese momento la consola murió definitivamente o sea sabía que no la iba a encender para absolutamente nada porque ya los juegos de Game Pass de PC evidentemente no los podía jugar en la consola entonces ¿qué función tenía la consola? y si bien yo siempre me he considerado coleccionista hasta cierto punto digamos que de hace un tiempo para acá he estado un poco reflexionando acerca de esto del coleccionismo en mí ¿ok? esto no es una crítica a nadie que colecciona pero yo la verdad es que cada vez menos disfruto el tema del coleccionismo de comprar figuras de este tipo de cosas o sea ya yo terminé mi colección de Amigos por ejemplo eso fue hace 10 años que empezó esa colección y ahora y ya no siento como que o sea no quiero como dije tener más cachivaches y cuando uno dice cachivaches uno no se refiere a cosas que no sirvan pero evidentemente para mí una Xbox Series X no sirve no tiene ningún uso porque todo sale en PC día 1 yo tengo un PC mucho mejor dentro de poco sale la nueva serie 5000 de NVIDIA voy a tener un PC aún mejor con estas nuevas GPU y entonces tú te preguntas ¿qué sentido tiene o para qué voy yo a tener esa consola cuando el dinero, porque es dinero parado que está allí podría utilizarlo para otra cosa es decir podría invertirlo en algo que realmente use más algo que realmente me traiga más alegría que tener una consola parada allí sin hacer absolutamente nada de hecho ustedes saben que hace unos meses yo tenía una edición coleccionista de PlayStation 4 20 aniversario y la vendí, la vendí ya en ese caso un poco más por necesidad que otra cosa ¿no? necesitaba comprar algunas cosas era también parte de comprar la tele nueva que la anterior se había dañado quería una tele nueva, la anterior se había dañado y entonces pues digamos que esa era una de mis posesiones más preciadas por lo difícil que era conseguirla pero en el momento que la vendí a pesar de que todavía me duele un poco te das cuenta de que estaba allí estaba guardada, no la veía, no la usaba el televisor lo uso básicamente a diario o sea me da mucho más alegría utilizar el TV, una nueva pantalla que tener una PlayStation 4 guardada allí para decir mira la tengo que bonita lo mismo me pasaba con las Xbox Series y entonces a partir de allí de esto ha ido cambiando un poco mi percepción acerca de lo que es el tener cosas el acumular cosas de videojuegos de hecho tengo un montón de consolas como Gamecube Xbox 360 etcétera que la verdad si no fuera porque no tienen mucho valor las vendería todas porque la verdad es que están allí acumulando y al final del día yo prefiero jugar todo en emulador donde se ve mejor y todo eso y la verdad es que digamos que un poco el tratar de vender todo eso creo que va a ser más trabajo que tenerlo allí pero honestamente a lo mejor un día saco un montón de cosas y empiezo a vender de todo porque como digo prefiero algo que me dé más alegría de hecho ya sé que voy a hacer con el dinero de la Xbox que vendí esto evidentemente ha llevado a la ira de muchas personas en temas de por qué has vendido la Xbox no sé qué es que tú defiendes a Play y entonces en Twitter evidentemente mucha gente dice que aquí a lo mejor se van a cohibir por describirlo por lo que dije al principio pero muchos también lo estarán pensando y por qué no vendes tu Play 5 si todo va a salir en PC lo primero es que si Sony saca todo en PC yo seré el primero en vender la Play a mí ya no me interesa tengo un PC tengo dos PCs que son los dos más potentes incluso que una PlayStation 5 Pro o sea los dos son muchísimo más potentes que una PlayStation 5 Pro y que puedo jugar ahí absolutamente todo de mejor calidad pero cuando digo todo es todo sin incluir los exclusivos de PlayStation 5 que tardan meses en salir en PC incluso años entonces ahí ese es el único freno así como tengo una Nintendo Switch ¿por qué? porque son juegos exclusivos entonces aunque salgan con el tiempo no salen día uno y yo no quiero jugarlos dos años después a mí me gusta jugar mis juegos cuando salen donde no voy a tener spoilers donde pues digamos un poco soy parte de la conversación del colectivo todo el mundo hablando del juego pudiendo experimentarlo y entender lo que está pasando es un juego que le tengo muchas ganas si The Last of Us 3 se anuncia por ejemplo para 2025 diciendo cualquier cosa yo no lo quiero jugar en 2028 ok yo quiero jugarlo el día que sale porque es una de mis sagas favoritas y además todavía tenemos juegos exclusivos en la consola que no han salido como el Demon's Souls como el Gran Turismo ok y Spider-Man 2 aún no sale que sí que va a salir pero aún no sale entonces yo hasta ahora no hubiera podido jugarlo no hubiera podido jugar el Astro Bot no hubiera bueno no lo he comprado pero no ha salido por ejemplo Stellar Blade no ha salido Ronin no hubiese podido jugar Final Fantasy 7 Rebirth entonces como ven Sony todavía tiene una digamos un tiempo de exclusividad y eso es lo que me mantiene atado a la consola de Sony pero repito el día que Sony cambie esto y diga voy a sacar mis juegos día uno que eso no creo que vaya a pasar más allá de algunos juegos como servicio o de algún remaster como puede ser el Until Dawn realmente no veo a Sony haciéndolo de día uno porque es canibalizar su consola creo que Microsoft y Sony están tomando rumbos completamente distintos en ese aspecto entonces desde mi punto de vista eso es lo que me mantiene atado lo mismo que me mantiene atado a Nintendo tener sus consolas ok porque el día que eso menos que menos va a llegar que Nintendo dijera que va a salir todo en PC también yo me alejo de lo que son las cosas a mí al final del día yo no quiero tener siete consolas distintas para jugar yo quiero aprender un solo aparato y tener todo el catálogo de videojuegos disponible y esencialmente en PC tenemos yo diría que más del 90% nos quedan únicamente los exclusivos de Sony y los exclusivos de Nintendo del resto está absolutamente todo todo porque es que cualquier empresa está sacando sus juegos para PC es el mercado más grande que existe entonces pues para mí la Xbox Series X no tiene ningún valor particularmente digamos que lo único que voy a echar de menos es cosas como el FPS Boost de algunos juegos pero como yo tengo ya una One X la mayoría de juegos que tenían esta ventaja ya lo tienen dentro de lo que es One X como puede ser un Red Dead Redemption un Forza este tipo de cosas esos son los juegos que pues evidentemente no está el Gears 1 no está el Gears 2 pero en todo eso lo puedo jugar como digo en la One X o sea me es más que suficiente para esos juegos retro esencialmente pero además yo también tengo una Xbox 360 y de aquí en adelante pues no veo pues yo invirtiendo más en consolas de Xbox porque como digo el tema del coleccionismo ya meditándolo bien para mí no tiene mucho sentido entonces ¿por qué comparto esto con ustedes? bueno uno para que lo sepan o sea no tengo Series X ya no la tengo o sea no voy a probar no voy a la voy a usar todo todo va a ser en PC pero también porque a lo mejor hay otras personas que quizás se sienten igual porque también en Twitter muchas personas me han dicho que ellos también están como en la misma situación algunos otros que ya lo vendieron entonces algunos pues atacándome pero es que si ya tenías un PC cualquier tonto porque luego se hacen las víctimas pero te vienen justamente con mensajes ya de ataque no cualquier tonto lo hubiera sabido y yo creo que como expliqué al principio comenzando una generación pues esperas un poco ver por dónde evolucionan las cosas las ventajas lo que no esperaba era que pasara lo que pasó también con el Game Pass Ultimate porque como dije con el Game Pass Ultimate pues tenía todavía alguna razón para tener la consola porque a veces jugaba un rato en el PC y si quería jugar en la pantalla o algo era más cómodo simplemente encender la consola y seguir con el 6 porque como saben es Cross Save y toda la cosa entonces pero ya a este punto pues no le veo sentido porque ni siquiera pagó como dije Game Pass Ultimate solo pagó el Game Pass de PC que me da más que suficiente para lo que necesito y el día que aumente pues ese día dejaré pagarlo también y compraré como siempre he hecho los juegos que me interesa jugar ¿no? pues ahora viene esa de Lengil viene el Mario Juego y ahí los tengo pero bueno como les decía mi entonces mi un poco mis razones son esas para compartir esto con ustedes para que bueno ya sepan que no la tengo así que no voy a poder decir tengo todas las consolas ok también porque si hay alguien que está indeciso allá afuera que pues no sabe que tiene un PC que si le aporta serie X y bueno que lo evalúe ¿no? que puedes sacarte todavía un buen dinero por la consola y que ese dinero lo puedes invertir en otra cosa ya como les dije ya yo sé en qué va a ir ese dinero ya lo tengo apartado para lo que voy a invertir que es algo que me interesa bastante desde hace algún tiempo y creo que la verdad me va a dar muchísimas más alegrías diarias ¿no? porque además va a ser algo que voy a usar absolutamente todos los días entonces creo que eso me va a aportar mucho más de lo que me está aportando tener un pedazo de plástico allí que no está haciendo nada entonces bueno eso lo comparto con ustedes como dije para que lo sepan para que alguien que pueda tener todavía algunas dudas se lo plantee ¿no? si todavía está allí pensándolo o simplemente para pues compartir ¿no? con ustedes con la gente que me quiere con la gente que está allí que me sigue que le interesa saber mi opinión y bueno para que no los agarre desprevenido un día ya lo que pasa con tus series X o por qué no hablas de series X en términos de la consola tenerla como tal y cosas así porque como digo pues no la necesito y segundo esto de no necesitarla no lo digo solo yo te lo dice Microsoft o sea no la necesitas con un Fire Stick puedes jugar con otras cosas entonces la gente que se toma a pecho o personal el tema de vender una consola sin entender que la empresa ya está apostando por otra cosa que no es consola es una empresa que evidentemente lo que quieres que tú estés en un ecosistema yo sigo siendo jugador de Xbox aunque no tengo Xbox sigo siendo jugador de Xbox porque pagos un impas porque los juegos de Microsoft PC porque muchos juegos de Microsoft me encantan porque voy a ser el primero que va a jugar Fable día 1 porque soy el primero que va a jugar Gears of War día 1 porque soy el primero que va a jugar Indiana Jones día 1 pero todo esto lo voy a hacer mucho mejor en mi PC que en la consola y eso no tiene nada malo si tú juegas en Series X está muy bien y el que juega también en Series S que recordemos que es aún peor en términos técnicos entonces el punto no es en dónde juegas sino qué juegas entonces creo que esa es la parte importante evidentemente a muchas personas de Twitter les hice pasar un mal rato porque algunas llegaban de manera muy despectiva a atacarme por el hecho de haber vendido la consola y evidentemente después les dije cosas como bueno es que supongo que siempre has querido tener una Series X pero solo te dio para comprarte una Series S y ahora lloras por ver alguien que puede comprarse una Series X y que además la vende sin ningún desde o sea completamente con DJ porque dije que no me interesaba más no entonces y la crítica allí no va para este los que juegan en Series S que es una consola que aquí en el canal se ha defendido y hay muchos canales al respecto la crítica va para aquellas personas que por envidia que por rabia de que tú te hayas comprado una Series X y ellos no hayan podido entonces te van a atacar por vender la consola no como que entonces claro porque la envidia o la rabia que ellos tienen es que ellos hubieran querido tener una Series X pero solo les alcanzó por una Series S lo cual en una situación normal no sería malo porque si tú quieres una Series S o es lo que te puedes comprar está muy bien pero en el momento que empiezas a generar envidia o rabia porque otro sí puede y tú no y eso te molesta entonces tú vas a atacarlo entonces allí es donde comete el error y por supuesto allí no te voy a permitir que me faltes el respeto en ese caso y te voy a dar por donde te duele entonces eso es importante también decirlo así que bueno amigos les dejo este video por aquí estoy trabajando en otros videitos interesantes para estas semanas a lo mejor les digo un poco qué es lo que me compré con bueno obviamente lo que me compré la Xbox no cubre el costo de lo que he comprado completamente ok pero parte de él sí además estoy vendiendo otras cosas con lo que no tengo eso lo va a cubrir todo sin problema pero a lo mejor puede que les interese a ustedes mi opinión al respecto así que bueno se las voy a traer llegado el momento creo que me debe llegar hoy por cierto así que bueno amigo como siempre muchísimas gracias por estar allí por escucharme y bueno sí Angelo ya no pertenece a la familia de consolas actuales de Xbox un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio hasta luego chau chau chau